Bueno, aquí va lo que vendría siendo la tercera y última parte, porque sí hemos investigado mucho. ¿Qué van a poder encontrar en Facebook, en Ichiyonokana Magazine? Pues van a poder encontrar lo nuevo que está sucediendo, las noticias traducidas. A lo mejor unas no, porque no nos da el tiempo, pero pues ya más o menos nos damos una idea cuando reportamos una. También pueden encontrar a lo mejor fragmentos de lo que Ichiyonokana hace como fansub, algunos carioques que también Ichiyonokana ha hecho. ¿Y qué más? Tenemos noticias de GACT también, que se va a presentar como invitado el próximo 26 de diciembre en la Orquesta Finarmónica de Tokio, en la Sala de Ópera y Conciertos de Tokio. En un especial titulado, Noche de Magníficos Clásicos, ¿cómo la ven? Estamos tratando de manejar lo más que se pueda de las noticias. Y pues eso es lo que vendría siendo Ichiyonokana Oriente. Es un informativo que da desde anime, noticias de anime, hace fansub, hacemos lo que más nos gusta que vendría siendo la información de Asia, que sobre todo no van a encontrar en la televisión correctamente. Y sobre todo, investigando cada vez más y más de lo que vendría siendo esta revista que sí nos gustaría que nos acompañaran, y también les traemos una información que es de un grupo llamado Nemesis, que va a venir desde Corea del Sur a México DF. Y les informamos que la Academia de la Cultura Asiática Nishin van a ser los intérpretes oficiales de la agrupación coreana. Y se dará un concierto en vivo en el J-Fest Festival de Música Asiática. Esto va a ser en Expo Reforma el 17 de noviembre. Y pueden consultar la página www.jfest.ws-boletos, para que vayan viendo a ver qué onda con ellos. Y aparte de todo, yo les quería comentar que también pues hemos estado viendo cositas para comentarles de lo que vendría siendo Asia. Les diré que va encrechendo lo que vendría siendo Running Man. Ya me vi el capítulo de Xinhua y ya me vi también el capítulo de Idols Race. Mucha gente se ha estado quejando porque dicen que en la página de Drama Fever, que es donde están estos capítulos, ya no los pueden ver a través de la computadora. Mi sugerencia es que, por favor, si tienen un teléfono de estos Touch, ya sea vía Android o vía iTunes o Apple, bájense la aplicación de Drama Fever y eso no les va a impedir que ustedes vean los capítulos de algunas dramas o series que están ahí alojados, que también ya están subtitulados al español. Lo que sí les voy a decir que sí es un poco incómodo es que esta aplicación sí trae anuncios. Entonces, cuando más interesado estás en el programa, se te mete el anuncio. Pero bueno, si es de la única forma que lo puedes ver gratis, pues, ¿qué se le va a hacer? Y antes de que se me olvide, también otro de los que debemos hablar y no se nos debe de pasar son el trío JYJ, que siempre son recurrentes en nuestro programa, porque pues también manejamos una página de ellos, que es JYJ The Beginning en México, Facebook, que ahí estamos alojando todas las noticias de lo que está sucediendo con ellos. Y en YouTube ya se lanzaron unos teasers de lo que vendría siendo la canción que prepararon para estos juegos, en los cuales ellos iban a ser portavoces del tema. Y se llama la canción Only You, que todavía pues no nos han soltado más de cómo va a estar esta canción. Pero lo que sí les puedo decir es que no hace mucho por LINE nos dejaron un mensaje que el video se estrena hoy o se estrenó ayer 16 de septiembre para ellos. O ya ven que hoy es muy temprano en la mañana, como son 15 horas de diferencia, que se va a estrenar el 16 de septiembre ya completo. Nos dejaron otro teaser a través de Neverline de 28 segundos. Se ve muy interesante y sabemos que ellos tres son la bomba. Lo que respecta a lo que tengo que informar de Junsu es que anda de gira, su parada va a ser a Australia, y después de ahí se va a pasar a Los Ángeles, California, con el tour este que está haciendo The Incredible. No lo sé, a lo mejor estamos especulando de más, de que a lo mejor ya estando en Los Ángeles se le ocurra agendar una fecha para México. Vamos a ver si se hace o no se hace. Por otro lado, Yu-Chun está por estrenar una película que se llama Bruma de Mar, Seafog, que pues estamos al pendiente a ver cómo va a estar esta historia. Y el que me queda un poquito volando al aire ahora es Ye-Jung. Lo he visto que ahora ya sabemos que tiene cuenta en Instagram y también deja videos, deja fotografías y pues algunas cosas son medias interesantes y otras cosas, dices, ¿qué me quiso decir con esto? Se nota que el chico se está divirtiendo y pues tenemos mucha gente que va a entrar a la mili ya por diciembre. Entre ellos pues ya se especula que J-Y-J va a tener que entrar, así es que yo creo que por eso todavía no han agendado una reunión y a lo mejor este es el tema que van a dejar grabado, a lo mejor como un tipo de despedida para su regreso, creo yo. Creo que esto es lo que teníamos que decir del programa, todas las noticias que teníamos atrasadas que sí eran un montón, pero pues ya tienen un lugar donde visitarnos porque luego nos dicen, es que no podemos entrar a su grupo, es que qué pasa con el grupo y demás. Entonces ya tienen un lugar que es Ichiyonokana Oriente Magazine en Facebook y ahí nos podrán visitar. Por mi parte es todo, esta fue Princesa Zagari y pues estos videos los van a ver después en YouTube. Por mi parte.